En estos momentos en el departamento de Boquerón se encuentra vigente una campaña loable, una campaña de donación de útiles escolares que tendría como destino justamente llegar a los niños más carecidos del departamento. Y a propósito estuvimos en entrevista con la propulsora de esta iniciativa, la señora Ruthi Bergen, ella es primera dama departamental de Boquerón. A continuación escuchemos qué era lo que nos decía. Estamos haciendo ahora una campaña justamente de materiales para la escuela. Hay muchos niños pobres que necesitan de los materiales y yo sé también que seguramente en las casas de muchas personas hay materiales usados que ya no necesitan más. Entonces me ocurrió esta campaña, lanzar esta campaña para juntar materiales para donar a los que necesitan. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo de poder donar estos materiales que vemos que pueden ser cuadernos, lápices, agendas? Lanzamos esta semana esta campaña y va a llegar o vamos a tener hasta el 29 de febrero, hasta el fin de mes vamos a juntar y después vamos a repartir. ¿Y cómo harían la distribución, la repartición? ¿Irían hasta las comunidades o digamos hasta las instituciones, hasta los colegios, las escuelas? Nosotros con la Secretaría de Educación de la Gobernación tenemos todo organizado como ellos van a repartir y van a empezar con las escuelas más pobres que están más alejados en Pozo Hondo, Santa Rosa y estas zonas del Pilscomayo porque hay más lo que necesitan los materiales. Verdaderamente. ¿Y cómo puede hacer la gente para acercar sus donaciones? ¿Dónde puede acercar? Y nosotros recibimos cada tipo de libros, de agendas, de lápices, puede ser usado, puede ser nuevos también y esto pueden traer hasta los correos de Loma Plata y también Filadelfia. Y en Neuland vamos a tener ahí en la Boutique Jussi de Jussi Neufeld. Ahí pueden traer sus materiales. Y aquí también, ¿cuál es la importancia? ¿Surgió de usted entonces esta iniciativa, esta idea? Sí, justamente antes que empezaron las clases, mis hijos estaban revisando sus cuadernos y encontramos que algunos tenían la mitad gastado y el otro todavía. Entonces, yo de corazón no puedo tirar un libro así pensando en estos niños que van a ser felices de recibir este papel. Entonces, para que la gente no tire estas cosas porque hay muchos niños que de verdad van a ser felices con cuadernos, con lápices, con puede ser unos lo que se usa en la escuela. Y de esta manera escuchábamos las palabras de la primera dama departamental de Boquerón en lo que refiere a esta iniciativa bastante loable que estamos seguros que va a poder llegar a muchos niños carenciados del departamento. Y esperamos también, aprovechamos la ocasión para extender esta invitación para todos los televidentes que nos están viendo ahora para que puedan acercar sus donaciones a los diferentes puntos habilitados para la RCC, informó Juana Duarte. ¡Gracias!